¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cazón! 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 ¡No me sentí! ¡Puro y un cazón! 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 Música Me debes saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me debes saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Música ¡Gracias! Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer niña, mi niña, mujer Linda es tu sencillez, honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Gracias! Muchas gracias Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería no me atreví a decir no te vayas Por Dios quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista L-A-L-O Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Pero más me pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Todo mi camino, como aquel atardecer Suele suceder, que el amor es ciego, nunca puedes Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Ixtapalapa, para el mundo Los ángeles, azules Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más No más Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, no más Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, no más Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Esto se llama, Tiene Espinas de Rosal. Damas y caballeros, Jenny and the Merzuncar. Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido. Cual juguete que de niño, con el alma la mencioné. Más resultas como todos, fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos, tu rosalgas y delirios. Como tú, como tú. Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar, fue tan caro la experiencia. Lejos estaba de pensar, que un amor dolía tanto. Tiene Espinas de Rosal y mi alma está llorando. Bota, 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 bota. Escuchen. One, two, three, four. Y edí. Otra vez. Un prima. Y esto para que lo gocen En Colombia Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que tenía Con el ámbar me lloré Más resultas como todo Fue en el hora del llamado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba de pensar Tienes finas en la rosa Arriba Adelian Y los pulpe Muy bien Esos están para que lo gocen Celia Tabia Y Tania Muchas gracias, Juntos por la Cumbia Duerme para empezar con la noche por testigo No te miento cuando digo que este amor es de verdad Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, yo no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo, creme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado por ti No quiero verte demasiado, sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilar No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, no falta sinceridad No falta sinceridad, es cuestión de cobardía Lo que siento Lo que siento gritaría Quiero ser que te ama Y es tan solo por amor, yo no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Créeme que será mejor Si no digo que te amo 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 Y es que tengo el corazón equivocado por ti Quiero hacerte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado De su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Pepe Navidad Pepe Navidad Y Los Ángeles de Chile ¡Gracias! ¡Venga todo, venga! ¡Venga todo, venga 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 todo, Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vivo Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vivo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Lle y le da Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti, yo por eso te quiero Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Gracias 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 Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Mi ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Te vi besar con tu carita de ángel y ojos de rubí, sonrisa bien brillante te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos junto haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiero. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré y ojalá que nos volvamos a ver porque contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería no me atreve a decir no te vayas, por Dios quédate por favor, te dije al oído me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos junto haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. E-A-L-O, pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver, pero mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet, todo, todo, y en verdad que tú la tienes toda, macho y rebelde con el amor, quizá fue el destino, te quiero volver a ver, todo en mi camino, como aquel atardecer. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy la primera o la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. De esta palabra, para el mundo, los ángeles, azules. De esta palabra, para el mundo, los ángeles, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. ¡Suscríbete al canal! Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix, desde San José del Vídeo, Estado de México. ¡Y échale mundo! Oye mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel, y un pétalo en tu piel, y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Damas y caballeros, Johnny and the Mexica Licenciado Gustavo Uribe Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma la mencioné Más resultas como todo, fue una hora de llamar Se me escapa de las manos, tu rosar que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas era rosa, y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen Un, dos, tres, cuatro 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 Y esto para que los otros En Colombia Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma la mencioné Más resultas como todo, fue una hora de llamar Se me escapa de las manos, tu rosar que es mi delirio Lejos estaba de pensar, cuánto tiempo he de llorar Lejos estaba de pensar Tienes peinas de la rosa Arriba Adelian Y los pulpes Muy bien Mira, 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 mira Mirai, mira, mira Es una paragrabosa Celia Davia Y Damián Muchas gracias, Juntos por la Cumbia Duerme para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo, creeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti No es de tanto la verdad, que vivo en la melancolía A saber que no eres mi, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacerte a tu amor, que no quiero hacerte daño Ni cansarte al mundo, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Te equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Y es que tengo el corazón Te equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Venga todo, venga Los ángeles azules Y si vengan los ángeles Ahora mis que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a mí, yo por eso perdí, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí, no abandones mi amor Yo he entregado a mí, no abandones mi amor Yo he entregado a mí, yo por eso perdí, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 La Cúpula Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón lo dice mi corazón Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Mi ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer niña, mujer Te vi pasar con tu carita de ángel Ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertarte a veces Mujer siéntate en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Te separa Gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreve a decir No te vayas Por Dios quédate Por favor Te dije al oído Me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertarte a veces Complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero No me quieres Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista L-A-L-O Pasado pisado girl Rico puedo volverte a ver Pero mamá pasa a mí Vi tus fotos en internet Toda, toda Y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Todo en mi camino Como que el atardecer Suele suceder Y la mujer ciega Nunca puedes Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy la primera O la última en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista De Iztapalapa Para el mundo Los ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Capito Engad Amor, amor, amor Toda y Amor… Vivir Toda Amor Toda 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 moy Toda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!